Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Miguel Ángel Santiago, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenos días, seguimos con la información aquí en AgroRadio. Con nosotros, Manuel Antonio Pozo Pineda, colegiado en número 1978 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería. Adelante. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Hemos iniciado la campaña agrícola hace una semana y ya comenzamos a ver problemáticas importantes en diferentes plagas, principalmente orugas y ácaros. Hoy queremos centrarnos a hablar sobre las plagas de orugas, que pueden ser muy voraces si no actuamos con un manejo adecuado y a tiempo. Para hacerlo más ameno, lo que vamos a hablar y que a los oyentes se les quede muy grabado cuál es la mejor forma de actuar, tenemos que entender la historia de la sinergia evolutiva que existe entre la planta y los insectos. A lo largo de la vida, planta e insectos siempre han estado íntimamente relacionados. Así, un adulto de oruga, por ejemplo, tiene la habilidad de detectar los volátiles que emite y acude en consecuencia a esta llamada del cultivo. De tal forma, cuando realizamos un trasplante de pimiento, por ejemplo, ya con el simple hecho de trasplantarlo, estamos ya en el riesgo de que una oruga adulta acuda a la finca. Tanto machos como hembras perciben estas señales en forma de volátiles. Una vez que estos adultos, machos y hembras, están dentro de nuestro envenenadero, existe una fuerte atracción sexual, que nos lleva a una ovoposición tras una semana de la fecundación. Esto es algo genérico que sucede en el caso de las orugas. Lepidósteros, y es curioso que los Lepidósteros suelen actuar de noche si nosotros no somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro cultivo. Centrándonos en la plaga de Lepidósteras igua, de la cual queremos hablar en estos momentos, y siguiendo por el punto anterior que hemos hablado, el adulto de hembra de Lepidósteras irá colocando más de 500 huevos en diferentes puntos del envenenadero. Estos huevos los pone en forma agrupada, en grupos de 20 a 40 huevos, algo que favorece la voracidad de esta plaga y la hace aún más intensiva. Resulta curioso la existencia, por ejemplo, de plantas de pimiento, donde estos volátiles son menos intensos, y por lo tanto los adultos de Lepidósteras no acuden a esta plantación, o no lo hacen con tanta intensidad. Una misma finca con diferentes variedades, puede ser que una variedad emita más volátiles que la otra, y como consecuencia final, una reciba un ataque de esta plaga más boral que la otra. Es así como están naciendo variedades, por así decirlo, resistentes a una determinada plaga. Conocido esto, nos centraríamos entonces en actuar frente a esta plaga. ¿Cómo lo haríamos? La colocación de instrumentos que contienen feromona de confusión sexual, se ha convertido en estos tiempos en una herramienta fundamental, y existe una diferencia muy grande entre finca donde se coloca y donde no. En el momento de apareamiento, anteriormente mencionado, un adulto hembra no es capaz de encontrar al adulto macho, por lo que dificulta en gran medida la descendencia, y con ello la ovoposición en nuestro cultivo. Siguiendo en la misma línea, y en caso de que nuestro ingeniero técnico agrícola compruebe daño de podóctera exigua, aún así en el cultivo, entonces tendremos que comprobar si supera el umbral económico de daño para dar lugar a un tratamiento. Los tratamientos fitosanitarios es una herramienta que, teniendo en cuenta que el 95% de pimiento y pepino en Almería está en producción integrada, solo la utilizaremos como última herramienta o herramienta complementaria. Dentro de esto, tendremos que tener en cuenta si nuestro cultivo está en ecológico o en producción integrada. Suponiendo que nuestro cultivo se encuentra en ecológico, hacer especial hincapié en productos que tengan registro en ecológico. Muchas casas ya tienen registrada, por ejemplo, materia activa como asadiratín, que tiene siete formas de actuar, el espinosá, que tiene una forma de actuar en el sistema nervioso, bacillus thuringensi, que actúa en el sistema digestivo, o en el caso de que el cultivo se encuentre en producción integrada, tendremos la materia activa anteriormente mencionada, y además también tendremos otras materias, como el colorantranidiprol, el cianthranidiprol, la hemamectina, que todos actúan, principalmente en el sistema nervioso, o el virus de la poliedrosi nuclear. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería te informa. Muchas gracias. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense, siempre al lado del productor de pimiento, para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.